¿Qué tal gente? Ya estamos aquí en el FIFA 19, vamos a realizar otro desafío de la Liga Bancomer, la Liga MX, chavales, vamos a realizar el de Monterrey, ok compadre, le voy a decir los nombres, los costos y posiciones de cada uno de ellos. Por la de arriba de la delantera tenemos a Celso Ortiz, 450, aunque este sea medio, lo puse ahí porque es más barato compadre, ahorita está caro Funes Mori, entonces por eso puse ahí a Ortiz de 450 monedas, por la izquierda tenemos a Dorlan Pavón, 750 monedas, en la derecha tenemos a Jonathan Urreta Vizcaya, 450 monedas, otro medio es González, Jonathan González, 650 monedas, por la central tenemos a Rodolfo Pizarro, 650 monedas, por la izquierda tenemos a Alfonso González, primer propietario, recuerden que no necesita lealtad, ok compadre, no necesita lealtad, venga tenemos también a José María Basanta, 650 monedas, tenemos a Nicolás Sánchez, 650 monedas, otro defensa César Montes, 700 monedas, otro derecho es Estefan Medina, 650 monedas y por último en la portería Edson Reséndez, 350 monedas. Aquí tenemos algunos jugadores que pueden utilizar también, Funes Mori, Barobero, Hurtado, Banjioni, Molina y Madrigal compadres, ok, venga vamos a enviarlo, vamos a enviarlo para recibir nuestra recompensa, este sobrecito está muy barato chavales para que lo realicen y este, a ver si le sale algo bueno brother, aunque este es un pack de plata, pero bueno el chiste es terminar todo este desafío, el de la liga van a comer, porque vamos a obtener buena recompensa al final, ok chavales, estamos, está abriendo el sobrecito y es Parker, 72 de media de plata, ahí está compadre, quién más nos salió Parker, vamos a revisar quién, Parker, Bacali, Arthur, Aigner, Banford, Brandon, Aluco, Taylor, Ricardo, Aguirre y mi compadre Fun, listo chavales, no nos salió algo bueno, pero yo creo que si los vendemos, este, sacamos lo que nos costó este sobrecito, cuídense mucho chavales, espero les haya gustado, se despiden de un buen gusto, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. Chao.